Hola que tal, nos encontramos para todos los carnales que nos están mirando allá en su casita nos encontramos con la señorita Cochabamba, pues ahora nosotros le vamos a preguntar que expectativas tiene para hoy Bueno, que venga la gente a visitar acá, la están, estamos en el pabellón de la Unión Europea con la empresa de Schwarzcorp Y que tal, como le estás pasando aquí en la feria, que tal la gente, como te está tratando aquí como señorita Cochabamba Bien, 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 súper bien, la gente está con buen recebimiento con lo que es los productos de acá Ahora se ve más afluencia en la gente, porque ya está un poco vacío Pero bueno, fin de semana siempre se llena, ¿no? Bueno, quisiera que mandes un saludo al programa 24-7, un programa hipoaburbano Cochabambino Bueno, un saludo muy especial para el programa 24-7 Gracias, señorita Cochabamba, muchas gracias